Muy buenos días a toda la amable audiencia, sean todos bienvenidos a mi programa Aliviate con Pedro Luis Estrada, con el Dr. Pedro Luis Estrada. Aliviate para que seas feliz. En el día de hoy tenemos un tema muy importante, vamos a hablar de cómo realizar una limpieza intestinal profunda, de manera natural y con remedios caseros. Una cosa que no se pueden perder porque tenemos la presentación, los objetivos de esta limpieza, cómo se prepara el cuerpo para hacer la limpieza, porque hay un cuidado de preparación anterior al procedimiento de desintoxicación, la prevención y los cuidados posteriores de esta gran terapia natural. Así que son todos bienvenidos, quédense hasta el final del video, vamos a tener cierto margen en el cual vamos a compartir muchas de mis experiencias como médico alternativos para la mejoría de muchas enfermedades. Pero antes, quiero decir, soy Pedro Luis Estrada, quien les habla, quien le da la bienvenida a mi canal, y que por supuesto vamos a estar atentos, vamos a hablar de una cantidad de situaciones que tienen que ver con la desintoxicación. Así que no se lo pierdan, vamos a hablar en un instante, vamos a hablar de todas esas cosas. Yo sé que se me van a quedar muchos temas por cubrir, muchas cosas que debemos hacer, pero la verdad es que el tema es largo, el tema es larguísimo y no podemos titubearlo, sino nos lleva un tiempo largo y no lo van a ver. Primero que todo, primero que todo, vamos a establecer qué es una limpieza intestinal, o una limpieza, cómo realizar una limpieza intestinal profunda de manera o de forma natural con remedios caseros. Ese es el tema del día de hoy, y es un tema que nos pone a estudiar muy bien de lo que tenemos que saber antes de hacer este procedimiento. Es importante tenerlo en cuenta, es un procedimiento bastante complejo desde el punto de vista de todo lo que implica, porque la parte digestiva, la parte de limpieza intestinal, más que limpieza intestinal, es una limpieza de todo nuestro organismo. Por cuanto a que el sistema digestivo es el centro de todo nuestro metabolismo, y es el centro en el cual tenemos que tener bien claro que interviene no solamente en el sustento de nuestro cuerpo físico, en la producción de nuestro cuerpo físico, en la producción de energía, y este mismo margen nos da una importancia relevante a la hora de pensar en los términos de desintoxicación intestinal. Miren cómo hoy en día la salud se encuentra en el intestino, por todas las cantidades de comida que le metemos diariamente, nos estamos intoxicando diariamente, la intoxicación es permanente y sistémica por todas esas comidas que le hacemos el gusto de consumir día a día. Estoy hablando solamente de la comida, hay que hablar también de lo que se respira, de las dietas inadecuadas, de los tratamientos inadecuados de antibióticos, la pérdida de flora protectora por parte no solamente de la antibiótico terapia, sino que también al ritmo de vida que hoy llevamos, que también influye en la misma. Digestión es inadecuada y insuficiente, de esto vamos a hablar un poquito ahora, porque la digestión comienza desde la boca, desde la masticación y la salivación. Es fundamental que tengamos una buena técnica de masticación y salivación y que no, para que comience bien la digestión, también porque la tialina, una de las cosas que está en la saliva, y la milasa salival, tienen un efecto importante sobre los carbohidratos. Entonces, es importante tenerlo bien en claro. También la falta de consumo de agua y aire puro, de buena calidad, aire de buena calidad, influye también en la intoxicación que tenemos. Y recuerden que el sistema digestivo, el sistema defensivo, el sistema defensivo comienza con los intestinos, en la placa de pellet. Recuerden también que el intestino grueso, el intestino delgado, se considera el segundo cerebro. En cantidades alarmantes hay neuronas, muchas más neuronas incluso que en el mismo cerebro. Y no es por nada casual que le llamen el segundo cerebro. Entonces, ahí se realiza no solamente la parte del pensamiento visceral o de las emociones viscerales, sino que también empieza y termina la parte del sistema linfático. Ahí comienza a circular la linfa, comienza a circular el kilo que se produce por la digestión y todo lo demás, y eso lo distribuye por todo el cuerpo. Y ahí también termina toda la parte del sistema linfático, donde recoge toda la suciedad de todo el cuerpo. De hecho, le llaman la cloaca del cuerpo. Y le llaman así precisamente porque es su función. La función de desintoxicación y la función de hacernos tener un equilibrio saludable, y tener salud, depende mucho de los emontorios de nuestro cuerpo. No solamente el colon, sino de todos los órganos que de alguna manera procesan las toxinas, como es la parte del hígado y las excretas, como es el colon, el riñón y la piel, que son los emontoriales por excelencia que tienen ese efecto. Cuando hay que hacer la desintoxicación o la limpieza intestinal, o como le llamo yo, como le llama la medicina ayurvédica, todo un proceso en el cual podamos quemar toxinas, limpiar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, nuestras energías. Porque no solamente vamos a trabajar el cuerpo físico con esta terapia. Y es muy importante tenerlo en cuenta que cuando se sienta indicio de toxicidad, es momento de comenzar el proceso de desintoxicación. Signo de toxicidad hay muchos. Erupciones de distinta naturaleza en la piel, alergias, erupciones de todo tipo, granitos, infecciones, alergias, dermatitis, se borrean y una cantidad de cosas que se van a presentar a nivel de la piel. También es importante tener en cuenta que cuando hay toxicidad, el sistema nervioso se altera, produciendo insomnio, ansiedad, tristeza, depresión, irritabilidad, histeria, es una de las cosas que más se presentan cuando hay toxicidad. También hay personas que se les presentan dolores por los hemorroides, problemas circulatorios de venas, várices, dolor ciático, que muchas veces está relacionados con la toxicidad o con la inflamación del colon. Y un reflejo de esa inflamación están en estos lugares. Que la medicina convencional no los toma como relacionados uno con otro, pero desde el punto de las medicinas alternativas, tenemos que tener una visión holística de las enfermedades. Otro signo de toxicidad hay muchos, cansancio físico, mental, baja energía, mal genio, boca amarga, halitosis, lengua sucia, llenuras, gases, colon irritable, estreñimiento, entre otras muchas manifestaciones. De hecho, decir que el colon tiene que ver con el inicio y el término de la parte linfática, del sistema linfático, sino que también tiene que ver con el sistema nervioso central y cómo se encuentran, cómo se sienten esos pacientes. No solamente la irritabilidad, sino que hemos visto también las depresiones que tienen que ver con este tipo de problemas. De hecho, hay todo un cambio en la atención de los pacientes psiquiátricos, sobre todo en España, donde han tenido en cuenta que el sistema nervioso comienza por las vísceras y esos pacientes psiquiátricos le han cambiado dietas, le han cambiado hábitos alimentarios, le han dado una cantidad de nutrientes que mejoran el colon y han visto cómo hay una relación directa del cambio de hábitos de vida con la mejoría de sus síntomas psiquiátricos. Así que es muy importante tenerla en cuenta. ¿Cuál es la preparación que tenemos que tener para hacer esta desintoxicación? Esa preparación comienza con tomar la decisión, buscar el tiempo adecuado, porque la gente piensa o la gran mayoría de personas piensan que desintoxicar es un solo día y ya. No, nosotros deberíamos tener una cultura de la prevención. Y esa cultura de prevención nos llevaría a hacer ciertos procedimientos de cuidados personales diarios, como vamos a ver a continuación. Es muy importante también saber que el hecho de que lo hagamos dos veces o tres veces al año, hay pacientes que lo necesitan y lo ameritan por su manera de enfermar, pero hay personas que solamente haciéndolo una vez al año mejoran muchísimo, muchos de los síntomas que a veces no tienen soluciones. Así que ojo atento, porque tome atenta nota, porque hay muchas cosas que vamos a decir que les va a servir mucho, no solamente para la preparación de la desintoxicación del colon y del intestino delgado, sino que también les va a ayudar mucho a la vida práctica, a la vida diaria. ¿Esta preparación en qué consiste? Primero que todo, nos vamos a preparar a que nuestro cuerpo va a estar abierto, entre comillas abiertos, a eliminar toxinas por todas partes. Todos los órganos hematurales se deben activar, riñones, intestino grueso, piel, para que la desintoxicación tenga un efecto sistémico, un efecto holístico en todo el sistema. Por eso se llama desintoxicación intestinal profunda, porque no solamente es ponernos enemas y ya, se necesita limpiar todo el cuerpo, todo el sistema nervioso por aquello del segundo cerebro, la parte linfática que tiene que ver con nuestras defensas, o sea que la desintoxicación comienza de todos los días, es un hábito diario que se debe tener como cultura de prevención. Lo primero que se debe hacer es suspender el consumo de proteínas animales por lo menos una semana antes de hacerse la limpieza profunda del intestino. ¿Por qué? Bueno, es que no necesitamos activar la flora que putrefactora, la flora intestinal que pudre los alimentos, y eso con la alimentación, que donde hay carnes presentes, la putrefacción es bastante alta, la circulación de todas esas toxinas, como la cadaverina, por ejemplo, la sustancia, que es una sustancia aromática, porque produce el olor a las heces fecales, también va a circular, entonces debemos minimizar los daños, debemos minimizar que estas sustancias circulen y se queden dentro del cuerpo, así que hay que evitar el consumo de proteínas animales, proteínas animales como la carne roja, las carnes de pollo, el pescado, ojalá, los lácteos, quesos, leches, también las bebidas azucaradas, el consumo de bebidas azucaradas se debe quitar, y también el de las harinas refinadas, comer más verduras, una alimentación muy rico en fibras vegetales, en fibras de verduras, y fibras de frutas, originarias de frutas y verduras, aumenta muchísimo, aumentar muchísimo esta cantidad de fibra, va a ayudar y va a predisponer a que el cuerpo desintoxique mucho más rápido. Otra de las cosas que se deben aumentar es el consumo de probióticos y prebióticos. Los probióticos son bacterias que normalmente viven en el colon y el intestino delgado, y que tiene un efecto protector y contribuye y colabora con nuestro metabolismo, produciendo vitaminas, haciendo que las macromoléculas se conviertan en micromoléculas mucho más asimilables por el cuerpo. Entonces, las personas que tienen, por ejemplo, colesterol, les viene muy bien a hacer esta desintoxicación, porque esas bacterias, cuando sembramos esas bacterias probióticas, esas bacterias hacen que esos ácidos grasos de cadena larga, se conviertan en ácidos grasos de cadena corta, y no se acumulen en forma de colesterol y triglicéridos. O sea que, un problema de colesterol y triglicéridos altos tiene que ver con una flora intestinal baja. Y eso, no nos vamos a extender. Existe un video que yo hice, donde dice las propiedades de los probióticos, y cómo hacer probióticos caseros. Y en la caja de comentarios les voy a dejar el índice, les voy a dejar el enlace para que ustedes vayan a estudiar, o a escuchar estos buenos detalles sobre cómo hacer probióticos caseros. Otra de las cosas que debemos hacer es aumentar el consumo de enzimas digestivas, enzimas como la pancreosina, las proteasas, las lipasas, las amilasas, todas esas enzimas digestivas que ayudan a digerir tanto proteínas como ácidos grasos y harinas, todas esas enzimas son importantes consumir en buena cantidad, porque muchas veces lo que uno ve es que los pacientes no hacen una buena digestión, ya sea por un mascado o una masticación deficitaria, por el consumo de mucho líquido a la hora de la masticación, por la disolución de estas enzimas, por el consumo de líquido exagerado en la comida, y también, obviamente, porque no se produce o no se combina muy bien los alimentos. Hay alimentos que le convienen una acidez extrema, como son el caso de las proteínas animales y las grasas animales, necesitan un pH muy ácido de parte del estómago, pero hay otras sustancias, por ejemplo, los carbohidratos y las harinas necesitan un pH un poquito más alcalino, menos ácido que la carne, y muchas veces el tener un pH muy ácido no va a permitir que la milasa cumpla su cometido. Así que, ojo con eso, el pH es fundamental, la combinación de alimento también lo es, eso es todo un proceso y todo un arte, y después vamos a tener la oportunidad de hacer videos, si ustedes me escriben, si quieren saber un poquito más sobre este tipo de combinaciones de alimentos, qué comer para mantenernos sanos, longevos y con buena vitalidad, vamos a, y la clave está en la combinación de alimentos, qué se combina y cuándo se deben consumir, y cuánta cantidad se debe consumir de cada una de las cosas. Otra de los que tenemos que tener bien claro es comenzar una semana antes del consumo nocturno, de dos cucharadas de sulfato de magnesio en un vaso de agua. Bueno, el sulfato de magnesio, o la sal de Exxon, o la sal del Lover, que es muy rica en ese material, el sulfato de magnesio, que es un laxante natural, va a laxar el cuerpo, pero si se toma de noche van a tener una evacuación normal en la mañana, y eso nos predispone, las sales predisponen a que comience un efecto de diarrea lenta, suave, sin tanto cólico, si hay cólico es porque el paciente está muy intoxicado, eso es muy importante tenerlo en cuenta, y esto no lo puede hacer todo el mundo, por eso el consejo que siempre les doy a las personas que ven este tipo de programas, es que esto no sustituye ninguna cita médica, no sustituye ningún tratamiento médico, sino que es simplemente informativo, que ustedes sepan qué se hace para este tipo de problemas, y solamente con la vigilancia y el acompañamiento de su médico, me atrevo a decir estas cosas, por ejemplo, el consumo de sales en los pacientes hipertensos, el consumo de ciertas frutas y monodietas, que también se debe hacer, por ejemplo, solamente comer papaya o piña en los pacientes diabéticos, les puede desencadenar un problema con el azúcar, y no queremos eso, así que lo importante es que estas cosas son para que ustedes lo acompañen con su médico de confianza, y hagan este tipo de procedimiento siempre de la mano de su médico, tener cuidados especiales, como les dije, los pacientes diabéticos, pacientes con colitis ulcerosa, porque vamos a hacer procedimientos de enemas evacuantes, y es muy peligroso en esos pacientes hacer enemas así por así, y utilizar sustancias que a veces irritan el colon. Utilizar jugos verdes, hay un jugo verde que es muy importante, la manzana con el apio, manzana y apio, en un extractor de jugo, le va a ir muy bien, lo mismo que un jugo de papa, de papa criolla, de papa amarilla, que se pela muy bien, se lava muy bien, se mete en el extractor, y se toma ese jugo, ese jugo de papa, que es un neutralizante, de muchas toxinas, de acideces que hay en el cuerpo, también el consumo de carbón activado, y de arcilla coloidal, va a ayudar mucho también, a que el cuerpo se comience a preparar, para la desintoxicación. Es muy importante saber, bueno ya lo dije, estos procedimientos que voy a mencionar, son meramente informativos, y siempre requieren la vigilancia, y el acompañamiento de un médico tratante, es muy bueno saberlo, porque no queremos líos, ¿no? ¿Cómo hacer esa desintoxicación profunda? Y aquí viene el lápiz y papel, para que ustedes no se les olvide, o repitan este video, tantas veces quieran. ¿Cómo hacerlo? El primer día, son tres días que vamos a utilizar, tres días donde vamos a preparar nuestro cuerpo, hacer una serie de, de actos benéficos y preventivos, para nuestra salud. Primer día, en ayunas, vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, es tomar la mezcla de sal de mar, una cucharada de sal de mar, en un vaso de agua, de 250 mililitros de agua, de buena calidad, y dos zumos de dos limones, el zumo de dos limones, eso se va a tomar en ayunas. ¿Esto con qué objetivo se hace? Con el objetivo, de aumentar las arcadas, o las ganas de vomitar. Eso es así. El vómito, y las arcadas, son, un, un, es un mecanismo, por el cual, el cuerpo, expulsa, toxinas, ¿no? Expulsa, cuando el paciente se intoxica, lo primero que le da, es náuseas, sobre todo, en la parte superior, en la parte superior, del sistema digestivo, ¿no? Cuando cae mal al estómago, o cuando irrita mucho el esófago, va a producir las náuseas, las ganas de evacuar, por el vómito, muchas de las sustancias. En muchas de las sustancias, según el Ayurveda, cuando se vomita, se bajan mucho las flemas del cuerpo, o sea, que equilibra un dosha, que se llama el kapha, la dosha kapha, que simplemente es pura humedad, pura mucosidad, y en las mucosas, tanto de las vías digestivas superiores, que están en vecindad con el sistema respiratorio y cardio circulatorios, ayudan mucho a que muchos de esos territorios se drenen de estas flemas, que son tóxicas, ¿no? Flemas intoxicadas. Una de las cosas que produce es salivación, el hecho de que cepillemos la lengua, que es una de las, otra de las cosas que vamos a hacer, cepillar la lengua con un aparatico que venden especialmente para cepillar la lengua, para limpiar la lengua, ya que la lengua es, en las fibras de la lengua, en la parte más externa de la lengua, se quedan muchas toxinas, y muchas de las bacterias que producen halitosis, que producen inflamación de las mismas, y que muchas veces por ser un poquito, nos acordamos de cepillarnos los dientes y las encías, mas nunca cepillamos los carrillos ni la lengua. Existe un aparato que raspa la lengua, y de eso se hacen ayunas, junto con el consumo de sal de mar, con agua de limón, agua y limón, ayuda a que el paciente haga arcadas, y eso es lo que hace cuando hace arcada, el paciente cuando estimula, con las arcadas lo que estimula es precisamente la salivación, y es una salivación que tiene un sabor especial, un sabor diferente, cuando se hace para desintoxicar, y de esta forma, el sabor que adquiere es un sabor que a veces es bastante profundo, produce muchas cosas, muchos mareos, por eso el primer día solamente se hace esto, proponer la necesidad de vomitar. Y el complemento fundamental es la netiterapia, que es, les voy a dejar también en la cajita de comentarios, un enlace para que ustedes vean el video que yo hice sobre la netiterapia, que no es más que un lavado de las vías nasales, de los senos paranasales, y de todas las vías respiratorias superiores, que de una u otra manera está involucrada, indirectamente con la digestión, ya que tiene que ver con la olfación, y muchas de las sustancias que se tragan, quedan migas, quedan ciertas sustancias en los senos nasales, que muchas veces se pudren, y producen una serie de sinusitis, y una serie de complicaciones, de hecho deberíamos tener una cultura de la limpieza nasal, naso oral, y esto lo digo muy bien en ese video, y no me voy a quedar ahí, aquí diciéndolo, pero la netiterapia es una, una de las cosas que nos pueden salvar hasta del COVID-19, para que ustedes sepan. Bueno, vamos a seguir con el segundo día, el segundo día, vamos a hacer otro tipo de desintoxicación, que según los ayurveda, es la purga, la purga de mango, es comer mango ese día, por la mañana en ayunas, comerse 4, 5, 6, 9, 10 mangos, lo que a usted le quepa, los mangos dulces, los mangos de hilaza, los mangos de azúcar, que son los más dulces que hay, que nosotros en nuestra tierra somos, somos raros, nosotros esos mangos los exportamos y no nos los comemos, compramos de afuera para comernos, el mango nuestro, el mango de hilaza, que es rico en fibra, el mango de azúcar, el mango chancleta, y todas esas mangos que hay en nuestro país, son fundamentales a la hora de prevenir muchas enfermedades, se ha demostrado que el mango tiene un efecto, protector y desintoxicación, de desintoxicar la parte cardio circulatoria, no por ello pues, le decimos mango al corazón, pero es por una sinonimia, por una, porque nos parece un corazón, de hecho el mango, Tommy tiene la forma de corazón, pero esas sustancias y esa fibra especial, también ayuda a bajar el fuego, a bajar el fuego del estómago, a bajar el acni, porque muchas veces en gastritis, en pacientes con demasiadas llenuras, gases, eructos, y una serie de síntomas de dispexia, por ejemplo gastritis, y bueno, y otra serie de digestiones pesadas, con esta purga de mango, les va a ayudar muchísimo, que bajen mucho la inflamación de las vías digestivas medias, de estómago, píloro, etcétera, etcétera. La monodieta de piña o de papaya, que sería el almuerzo para este tipo de pacientes, ya sea comer papaya o comer piña, porque de esta sustancia, la papaya y la piña son ricos en papaina, y la piña es rica en bromelina, que son dos enzimas digestivas, dos enzimas que vienen de afuera, y que tienen una acción sobre las proteínas vegetales, y tenemos que disolver, parte de las proteínas que se han quedado estancada, en el sistema digestivo, en el intestino delgado sobre todo, y parte muchas veces también del intestino grueso. Así que la monodieta de papaya y piña, también nos va a poner directos, porque la purga de mango y la purga de piña, y lo que hicimos el día anterior, con la sal y con esas cosas, y todo lo que veníamos tomando, con el sulfato de magnesio, va a terminar con una purga bastante fuerte, con una excreción de sustancias tóxicas, por parte del sistema digestivo. Otra de las cosas que necesitamos tomar este día, son los jugos detox, jugos que ayuden a desintoxicar, no solamente la parte digestiva, sino también la parte cardio circulatoria. Hemos dicho de un jugo que es importante, que es la manzana verde con el apio. Vamos a hablar de una que me gusta mucho, es la zanahoria remolacha. Zanahoria remolacha en los pacientes con problemas digestivos. La remolacha y la zanahoria son ricos en ribosa, ricos también en beta-carotenos, y los beta-carotenos, sobre todo los beta-carotenos, producen la vitamina A, y la vitamina A también es promotora de la inmunoglobulina A, que es la protectora de la musina, de toda la parte protectora de las mucosas digestivas, desde la boca hasta el ano. Así que esta nos va a proveer de esa sustancia, aparte que la fibra de la zanahoria y la remolacha, son prebióticas que ayudan a fijar las bacterias que ya estaríamos consumiendo, los probióticos que hemos mencionado, para mejorar la parte digestiva. Y ya el tercer día nos vamos a preparar para esto que es fundamental, que es en ayunas el enema evacuante de café. En algunas personas, por ejemplo, si vamos a hablar de terapias caseras, un enema evacuante de café, que se prepara con cuatro cucharadas de café, en un litro de agua tibia, se cuela y se pone en enema, una bolsa de enema, con una enfermera que les ayude. Y si ustedes quieren, y me autorizan, que hagamos un video sobre cómo hacer un enema evacuante, con café y con plantas antiinflamatorias, cómo hacer un enema aceitoso, cómo hacer implante de flora intestinal en el colon, de cómo, bueno, podemos hacer un video específicamente de este procedimiento, que vamos a hablarlo de forma, porque esto es más incómodo para las personas. Si ustedes tienen a una enfermera, a un médico de su confianza, que le ayude a ponerse un enema, sería maravilloso. Y si ustedes aprenden, mucho más, porque lo van a hacer ustedes en su propia casa. Enema evacuante de café en ayunas, o algunos prefieren un procedimiento que se llama la colonterapia. Algunas personas he visto que tienen el colema, que es una cubeta puesta en alto y que tiene una manguera larga, y que va a través de una cánula por el recto a hacer una limpieza. Eso también aprovecha la ley de la gravedad, aprovecha la cubeta llena de café o llena de plantas antiinflamatorias, como la manzanilla, por ejemplo, la salvia, manzanilla y salvia, porque son plantas que ayudan también a desintoxicar y a tener un efecto antiinflamatorio importante. Eso también se puede aprovechar para hacer implantes de flora intestinal. Un poquito de esta, una ampolla de estas ampollas bebibles de flora intestinal se pueden poner ya al final del tratamiento, a los días, implantar, pero si ustedes lo consumen diariamente no van a tener ningún tipo de problema. Y el otro, el aceite, el enema aceitoso, que es un capítulo completo en medicina ayurvédica que trabaja sobre el vata, el dosha vata, que es el movimiento, los movimientos del cuerpo, todo el movimiento articular, los movimientos de los músculos, del sistema nervioso, la conducción del sistema nervioso, la circulación, todo lo que es movimiento en el cuerpo tiene que ver con el dosha vata. Y eso lo vamos a regular con estos enemas evacuantes, tanto del café, para la desintoxicación también del hígado, como las plantas antiinflamatorias, que tienen un efecto maravilloso, pero sobre todo, el enema aceitoso, con aceite de ajonjolí. ¿Qué beneficios nos trae esta desintoxicación? Beneficios muchos. Nos ayuda a mejorar la energía corporal, nos ayuda a subir defensas, nos ayuda a mejorar nuestro sistema nervioso. Y no hay nada que produzca una sensación agradable, una sensación de salud, sentir que no hay ningún dolor cuando se respira, cuando no hay ningún dolor, cuando nos tocamos nuestro abdomen bajo, no hay ninguna inflamación, somos a veces muy tolerantes a ese dolor, los tenemos y no los sentimos, pero no hay nada que se sienta como si uno estuviera flotando que después de este tipo de tratamientos desintoxicantes. Se lo digo yo por experiencia propia y por lo que me han dicho mis pacientes a los cuales se le ha hecho este tipo de desintoxicación. Sobre todo cuando se hace ayolveda o cuando se tiene colonterapia en el consultorio, y afortunadamente no lo tengo últimamente, pero se ven muchos beneficios con este tipo de problemas. No solamente beneficios del sistema digestivo, como ya mencioné, sino del sistema nervioso, de la producción de energía. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, se ven beneficiados. Los pacientes que van a una cirugía o que se van a hacer algún procedimiento, se ven beneficiados también por este tipo de procedimientos. Hace parte de la preparación prequirúrgica de los pacientes que quieran hacerse una cirugía y quieren tener una cicatrización rápido y que no quieren tener complicaciones. Lo mejor es desintoxicar su cuerpo. Así que yo los invito a este proceso. Una de las cosas que les quiero comentar es que es fundamental que ustedes sepan que esta desintoxicación profunda es un proceso que es para toda la vida. Si ustedes lo hacen como una cultura de prevención, como una cultura de medicina preventiva, la verdad es que ustedes se van a alejar cada día más de las clínicas y de los médicos. Así que yo los convido, los invito a que hagan, utilicen este tipo de conocimiento de la medicina natural, de la ayurveda, de las medicinas naturistas para mejorar su sistema de defensas. Es una de las cosas que deberíamos hacer ya que estamos en pandemia, podemos optimizar nuestro sistema digestivo porque de ello depende y recuerden que una de las vías por las cuales se hace demasiado viral este bichito es porque precisamente la orofaringe en la parte superior de la respiración y del sistema digestivo vive ella en todas las mucosas. Si nosotros hacemos una remoción de esas toxinas, hacemos un tratamiento desintoxicante de todo nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune lo va a necesitar, lo va a agradecer. Así que los invito. Bueno, no siendo más, me despido. Suscríbanse al canal, por favor, compartan con sus amigos, con sus familiares este tipo de conocimiento que es gratis. Es gratis. Bueno, hasta luego. Que mi Dios me los bendiga.